Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio positivo por COVID-19, pero sin presentar algún síntoma grave. Fue mediante un comunicado de prensa que el mandamás de la Liga MX informó que después de los análisis, las pruebas marcaron positivo por coronavirus. Sin embargo, afirmó no haber presentado síntomas graves, pero permanecerá en cuarentena. Bonilla es el segundo personaje del fútbol mexicano que da positivo al COVID-19. Luego de que hace apenas unos días, también le ocurrió a Alberto Marrero, el presidente del Atlético San Luis.